Así, así, como una estruz que esconde la cabeza, así se encuentra Lupita Novelo. Luego de festejar de manera anticipada su victoria a la alcaldía del municipio Benito Juárez, este lunes, Lupita, Lupita ya no apareció en público. El listón negro que hay en la puerta de lo que fue su casa de campaña, pareció que anticipó su derrota. Festejó, gritó, alzó los brazos en señal de victoria, pero este lunes, este lunes, Lupita ya no apareció más en público. Así, así como una estruz que esconde la cabeza, así se encuentra Lupita Novelo. En la lente Víctor Álvarez y en información Renan Moguel para Notivision.